De repente te da por volverme a buscar Por hablar de los dos y salir a cenar Tal parece que yo te hice falta de más Que no fuiste feliz con tu otra mitad De repente te da por volver a sentir ¿Quién es el que en verdad sabe hacerte feliz? Pero se te olvidó y al marcharte de aquí Yo quedé igual que tú, libre para elegir Y hubo alguien que se encargó de darme todo Cada tarde que se moría por llenarme de detalles Y palabras amables Si hubo alguien que mientras tú vivías tu vida Muy aparte se encargaba de la mía con coraje Y logró conquistarme Y recibe alguien Una noche de locura interminable Le entregué mi cariño, mi cuerpo, mi alma, mi mente y mi ser Como tú ya lo sabes De repente te da por romper a llorar Por decir que jamás me pudiste olvidar Pero se te pasó Pero se te pasó Y al marcharte de aquí Yo quedé igual que tú Libre para elegir Y hubo alguien Que se encargó de darme todo Cada tarde que se moría por llenarme de detalles Y palabras amables Y palabras amables Si hubo alguien Que mientras tú vivías tu vida Muy aparte Se encargaba de la mía con coraje Y logró conquistarme Y a ese ángel Una noche de locura interminable Le entregué mi cariño, mi cuerpo, mi alma, mi mente y mi ser Como tú ya lo sabes Se te olvidó decirme adiós Se te olvidó decirme adiós Si hubo alguien Alguien que llenó mis días y llenó mis noches Con una nueva ilusión Se te olvidó decirme adiós Se te olvidó Se te olvidó decirme adiós Si hubo alguien Se te olvidó decirme adiós Abrías mi puerta para otro amor No me lo hagas 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 Se te olvidó decirme adiós Ella me da tanto Tú me dejaste ir Me da mucho amor Y no pensaste en mí Ni mucho calor Y ahora no puedes vivir Ella me da tanto Ahora hay alguien que me da Me da mucho amor Mucho amor y un cariño Sincero, perfecto y bonito tu vez Desconsolado Triste y desesperado Tú no pensaste en mi pena Y te marchaste mi nena Llora, que te llora, llora, que te llora Te digo que llores, que llores Pero tú ya no me importas Te llores Te digo que llores, que llores Y ahora no puedes vivir Ay, no llores Sola, sin mí Ay, no llores Y ahora no puedes vivir Ay, no llores Sola, sin mí Ay, no llores Y ahora no puedes vivir Ay, no llores Sola, sin mí Sola, sin mí Ay, no llores Ay yo lloré, yo lloré Ay yo lloré, que mucho lloré Ay yo lloré, yo lloré Ay yo lloré, que mucho lloré